la clase de hoy es pistilos para nuestras flores les voy enseñando los materiales que vamos a ocupar yo tengo aquí foam moldeable de esta marca pueden comprar la marca que ustedes encuentren en su localidad es tulle yo aquí lo tengo en negro pero lo pueden comprar en cualquier otro color que ustedes gusten no es el más delgado es el que tiene más el hoyito un poco más grandecito necesitamos botones necesitamos cuentas tengo aquí pedrería alambre forrado alambre para engarzar pegamento flojo esto se llama flojo y ahorita les voy a enseñar para qué se usa pedrería si es que van a querer hacer sus flores con pedrería y este tipo de herramienta que es muy sencilla que lo pueden hacer si ustedes no tienen esta herramienta lo pueden hacer con un cuchillo que tengan de la cocina y un pincelito bueno pues vamos a empezar con la clase lo primero que vamos a aprender a hacer es los pistilos con efecto natural o sea como si fueran los pistilos de las flores naturales yo tengo aquí un botoncito mide más o menos 3 centímetros el botón y lo primero que voy a hacer es poner alambre el alambre forrado lo voy a colocar al botón y voy a torcer hasta la parte de abajo yo aquí ya tengo dos preparados de preferencia la parte de aquí tiene que torcer muy bien para que no quede bambolea así porque tan largo el tallo este tallo lo hacemos muy largo porque si yo necesito clavar tengo que tener el tallo muy larito si no necesito clavar entonces van a poder ocupar sólo él solito el botón aquí tengo yo ya el foamy moldeable que voy a tomar muy chiquita una bolita muy pequeñita y la voy a colocar encima del botón recuerden que el botón ya tiene el alambre y tengo yo aquí un pedacito de tul que lo que voy a hacer es ir jalando para que la pastita vaya saliendo y se vaya formando los pistilos de las margaritas toda esa gama de flores que son margaritas gerberas grisantemos todos ellos tienen este modelo de pistilo yo aquí voy a enredar con hilo aquí ya lo tengo terminado ya con el hilo voy a enredar con hilo y lo voy a dejar secar aquí yo ya tengo terminados unos cuantos para que ustedes vayan viendo que es lo que vamos a hacer bueno este es nuestro primer pistilo que vamos a elaborar para las flores de margarita esto es pegamento blanco el siguiente pistilo que vamos a elaborar es para las casablancas voy a tomar una bolita pequeña más o menos vean el tamaño y lo que voy a hacer es hacerla como si fuera un martillito para esto vamos a ocupar nuestra herramienta si ustedes observan yo les lo estoy haciendo como si fuera un martillito es como si fuera un martillo se las pongo aquí para que la vean aquí le estamos haciendo como si estuviera cortado el martillito y voy a poner un poco de pegamento blanco en el alambre y lo voy a clavar esto lo voy a dejar así aquí les enseño uno seco aquí ya tengo yo uno seco y aquí tengo uno ya con el floco ahorita les voy a enseñar a colocar el floco ¿para qué es este pistilo? bueno este pistilo nos sirve para las casablancas nos sirve para las lilis el siguiente pistilo que vamos a hacer también una bolita pequeña es el pistilo esa casablanca tiene cinco pistilos de este modelo y tiene un pistilo de otro modelo ahorita yo les voy a hacer el pistilo de otro modelo vamos a hacer una gotita voy a tomar mi herramienta y voy a partir en cuatro voy a colocar pegamento a mi alambre y lo cierro bueno no lo cierro voy a amasarlo a que se pierda a que se pierda todo el por donde entró el alambre este pistilo lo pueden ocupar para las nochebuenas lo pueden ocupar les enseño aquí ya el seco y aquí el que tiene flojo el siguiente pistilo que vamos a elaborar va a ser para el alcatraz aquí voy a tomar un pedacito más grande dependiendo de como sea el alcatraz de grande pero yo aquí estoy tomando un pistilo bastante más grandecito un alcatraz como de unos 8 centímetros a lo mejor un poquito más pequeño y voy a dejar la parte de abajo más gordita y la parte de arriba un poco más puntiagudita coloco pegamento a mi a mi tallo meto el tallo y lo termino aquí les enseño uno ya seco y uno con flojo todos los pistilos para hacer flores los podemos elaborar con esta pasta bueno estos son los pistilos que podrían ser en forma natural estos son todos estos pistilos es lo que en la realidad la naturaleza les va poniendo a sus flores y ahorita les voy a enseñar todos y a continuación les voy a enseñar a que pongan flojo aquí hay pistilos de orquídeas hay pistilos de estos no son pistilos estos son los botones de las lilis aquí hay pistilos de alcatraz solo es que observen un poquito nuestras flores para que ustedes vayan viendo como son los pistilos en realidad bueno ahora vamos a pasar a como empezar a floquear así se llama cuando uno pone floc aquí tenemos ya esto que se llama floc es como una tela muy finita para dar estos acabados aquí está el acabado del foamy moldeable así es como se ve y este es el acabado que damos con el floco tengo aquí pegamento pegamento blanco por favor y tengo aquí el floco voy a colocar el pegamento en el pistilo una vez que ya impregne de pegamento todo el pistilo voy a ir al floc tengo aquí floc blanco y floc café les enseño y le tengo que quitar el excedente es como si fuera polvo así queda les vuelvo a mostrar la diferencia entre el pistilo ya con floc y el pistilo sin floc ¿qué es el floc? es como la pelucita que tienen las flores los pistilos de las flores es como si fuera una pelucita y es importante echarle a todos los todo 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 impregnarlo bien de pegamento porque si no si en algún lugarcito no nos queda pegamento obviamente ahí no va a llegar el floc ahí no se va a pegar este lo voy a floquear en café les enseño y le quito el excedente así es como nos queda voy a ponerle floc a este pistilo del cataraz voy de nuevo y queda listo bueno aquí les enseño los pistilos ya con floc y aquí les enseño los pistilos sin floc a todos los pistilos les podemos colocar floc y es como la pelucita que van desprendiendo los pistilos los pistilos Gracias.